¿Qué te sirve que me canto en la cabeza? Si al fin de acabo actúas como una mierda ¿Qué te sirve que me canto en la cabeza? Si al fin de acabo actúas como una mierda ¿Qué te sirve comportarte de esa manera conmigo? Pensando que voy a reaccionar y ando atrás tuyo Piende que yo no me dejo llevar por el instinto del niño Ahora obedezco a mi alma y sus murmullos, capta no soy igual a los demás ¿De qué te sirve decir que quieres abrigarme con tu fucking flama en el frío? Si de tus ojos se van a tantas cosas por las cuales dudo ¿De qué te sirve ser humano decir que tú siempre es salvo si me hablas con la verdad? ¿De qué te sirve pedir sinceridad si tú no la das? ¿De qué te sirve ver? Piensas en poder y dinero, que onzi y feri, si eso es lo que quiero ¿Pero de qué te sirve si en eso no hay amor? Mi tubo y caja y orgullo Un especial frío en la vida en el calor ¿Estás equivocado? Eso no es todo, ¿qué te pasa? Es que no confío en nada, ni en nadie de tu vas a ver Pero ahora dime tú, ¿de qué te sirve estar de paso por tu lapso en esta tierra? ¿Acaso sabes lo que pasará mañana? Algo me dice que algo sé Sueños donde veo el futuro y también profundas voces ¿De qué te sirve la ambición, lujuria, vanidad, te envidia, gozantismo en este mundo terrenal? Este es un lugar en el que se vive muy bien a espaldas de lo espiritual Te gusta, te agrada, te llama demasiado la atención no material El juicio final está esperándote, esperándome porque no soy santo pep ¿De qué pego y pecaré tal vez? ¿De qué te sirve? A ver dime pa' qué ¿De qué te sirve? Más tarde o temprano el amor te va a llevarte y el tiempo va a dejarte y con el tiempo va a olvidarte ¿De qué te sirve? Fingir que nada sientes y a la vez tú te resientes ¿De qué te sirve arrepentirte? Si te vencerás y lo volverás a hacer ¿De qué te sirve? Jurar y prometer, faltan hechos, actos, falta más acción y menos palabras ¿De qué te sirve gritar? Si no te voy a escuchar Dime de qué te sirve que me escuches entre tanta muchedumbre Si no entiendes nada de esto, vete afuera No, 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 mejor me largo yo De tu mundo tan prohibido, hipnotizado y nocivo, ganarse desde aquí N sobering Latinoamérica 1993, surrealismo abstrato, Herzog released enjoy records, motherfucking people mundo con dolor cuando canto cosas bonitas porque no me lo veía que ivo Mundo es hermoso pero tú la cagas, primero, tú la cagas parte de ti, parte de mi La cosa es que no son Nada, adiós Nada, adiós